Hola, yo soy una sandía, una sabrosa sandía. Las sandías contienen muchas vitaminas. Tiene provitaminas A y C, minerales, potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro, sodio, ácido fólico, betacaróteno, licopeno, antioxidante y ácido escórbico. Contiene también riboflavina, tianina, niamina y tiene propiedades beneficiosas para el crecimiento óseo y tejidos. La sandía es una fruta muy sabrosa, dulce, muy jugosa y refrescante. Es muy hidratante para el verano y es ideal para los niños y las personas mayores porque es fácil de comer y les mantiene hidratados. La sandía se suele comer sola pero se puede poner como ingrediente a una ensalada de frutas o macedonia. Las sandías las hay de diferentes tamaños. Las hay pequeñas, las hay medianas y las hay bastante grandes. Y también las sandías las hay con semillas y las hay que carecen de ellas. Así que una raja de sandía al día en verano no puede faltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!